Bueno pues ya en Ecuador regresando, la semana pasada estuve en Colombia, en la querida Colombia, en Bogotá y bueno para contarte un par de cosas, primero porque fui, porque tuve una conferencia con Bimbo y Bimbo tuvo una cumbre mundial de sostenibilidad y la verdad que me encanta, estamos hablando de un gigante empresarial seguramente la panificadora más grande en el mundo, son 145 mil trabajadores que están en 34 países y se organizan en 7 regiones y entonces esta cumbre fue para que los líderes de estas 7 regiones hablen de sostenibilidad y como los conectan en sus procesos, imagínate esto, ya no es un tema de pasillo no es una cosa impresa bonita, ahora es una estrategia que actúa transversalmente en todo esto y porque te lo cuento, porque una cosa es ponerlo en paredes bonitas y otra cosa es creer en lo que estás haciendo lo mismo ocurre con la vida, todo el mundo hablamos de que somos disciplinados o perseverantes o comprometidos y demás al final no creo que sirva mucho la cantidad de títulos que tienes si no los aplicas la única herramienta que te sirve es la herramienta que utilizas yo tengo mucha gente que conozco con muchos títulos que están haciendo muy poquito entonces no te preocupes en esperar el momento perfecto, sentirte lista, sentirte listo para arrancar algo sencillamente ese momento perfecto no llega, lo creas y lo creas con lo que sabes y con la decisión de intentar hacerlo, es desde ya, no es lo que tú quieres entonces échale cabeza a eso porque cuando terminé esta conferencia en Colombia me quedé pensando precisamente como Bimbo y lo comparto completamente como utiliza la sostenibilidad y la aplica en su día a día está pasando del discurso a la acción y la reflexión que te acabo de compartir es precisamente eso si una empresa lo puede hacer, por qué no lo podemos hacer nosotros a nivel personal échale cabeza, ahí te la dejo a la pregunta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!